¿El América podría ganar la Copa Libertadores? Pues eso es lo que anda diciendo un examericanista. Además, la afición del Atlético de Madrid le está preparando una terrible grosería a Vinicius que podría causarle una sanción histórica al club colchonero. La selección mexicana ya tiene nuevo estadio. Adiós al Estadio Azteca y hola a la nueva casa del tricolor. Nos todo esto y mucho más aquí en Don't Itunes de Confianza. Así que acompáñanos con la mejor información y diversión. Ya hay polémica rumbo al duelo del fin de semana entre el Atlético y el Real Madrid. Y es que algunos aficionados colchoneros promueven ir con cubrebocas con el objetivo de insultar a Vinicius Jr. Consideren que esa situación impedirá que les caigan sanciones por todo lo que le digan al Carioca y que la Federación de España tenga más complicado la labor de detectar a los aficionados que no respeten al jugador. Vinicius y la afición del Atlético tienen un historial de mucha polémica y rivalidad y para esta edición del derbi no será la excepción. Entonces ya veremos cómo es que se dan las cosas. Robert Lewandowski considera que la Minyamal ya es el mejor jugador del mundo por encima de otros como Kylian Mbappé y Judd Bellingham. El polaco dijo que lo más importante es que el joven de 17 años mantenga los pies sobre la tierra pues en muchas ocasiones en el fútbol lo más importante no es cómo empiezas sino cómo terminas. Además le recomienda no hacerle caso a lo que la gente diga de él y que los que lo rodean le ayuden a tener un comportamiento equilibrado porque pues bien ya sabemos que los jugadores recientes con muy pero muy poquito se le sube. Ojalá y no sea el caso de la Minyamal. El América pudiera ganar la Copa Libertadores, ¿sí? Así como lo escuchan y eso lo piensa alguien como Enrique El Palete Esqueda. ¿A poco no se acuerdan de él? Pues bien, está de regreso con esta declaración para W Deportes diciendo que si las águilas entran en su prime le juegan al tú por tú a cualquiera y que no tienen absolutamente nada que envidiarle a cualquier club de Sudamérica diciendo que aunque estuvieran ellos lo ganarían todo. ¿Estás de acuerdo con el ex delantero? O ya porque ganaron un torneo de chocolate como la campeona Scope ya otra vez perdieron el piso ni le hallan, con muy poquito se le sube para que vean lo que les digo. La hermanita de Cristiano Ronaldo volvió a salir a la defensa de su hermanito para defenderlo después de que Casano le dijo que no sabía jugar al fútbol. ¡Racas! Se puso bueno el chisme. Y es que amigos, les traigo chimesito potente porque para los que no sepan qué está pasando déjenles doy un poquito de contexto y no me la desayuno sin pretexto ni nada de esas cosas. Lo que pasa es que en un podcast Antonio Casano, ex Real Madrid y ex Andorio entre otros grandes equipos del calcio italiano dijo que Cristiano Ronaldo, palabras más, palabras menos no sabía jugar al fútbol fuera del área. Y pues evidentemente esto ocasionó un disgusto muy grande en la hermanita de Cristiano Ronaldo, el Mitabeiro que ya saben que le encanta ponerse belicosa con esta clase de sucesos cuando alguien se le pasa de lanza a su carnal. Pero lo más gacho de todo quizá no fue lo que dijo Casano sino cómo lo dijo, pues lo dijo así como con medio desprecio hasta con un poquito de asco. Por lo mismo, el Madeiro pues le contestó con todo en su cuenta de Instagram y le dedicó unas Insta Stories verdaderamente potentes y agresivas. Miren, déjenme celas leo porque quiero citarla textualmente. Dijo, uno se da cuenta de estas cosas. No conozco a este pobre tipo. No importa, pero solo una cosa para él. No sabe marcar 900 goles. Imagínense si lo hiciera. Dicen que era futbolista. Creo que se equivocan. Sin duda, era un recogepelotas. ¡Tarás! Pues tómala, güey. Ay, tú también, Casano. ¿Para qué te metes con el bicho si ya sabes que tiene una hermanita bien entrona? Te tocó hasta para llevar. El Barcelona ya estudia renovar el contrato de Rafinha. El Carioca tiene un vínculo firmado en este momento hasta el 2027 y todo apunta a que una vez que termine la temporada, en el cuadro julele ofrecerán quedarse por mínimo dos años más. Se espera que la negociación avance de manera rápida y favorable, pues el extremo siempre ha dicho que su ilusión es mantenerse jugando por el Barça, rechazando en el pasado mercado ofertas del Chelsea y varias millonadas del fútbol árabe. El París Saint Germain en crisis de lesionados. Luis Enrique no la está pasando nada bien en este momento de la temporada y no hablamos de que ya dijo que se bajaría el sueldo con tal de ya no platicar con la prensa, sino porque tiene hasta ocho jugadores lastimados con los que no puede contar. Entre los más destacados son Marco Asensio, Vitinha y Nuno Méndez y el tema físico es algo que causa muchísima preocupación al interior del club. La selección mexicana ya tiene nueva casa. Como bien saben, el Estadio Azteca está remodelándose y no solamente la América tuvo que buscar otro lugar donde jugar, también el Tri. Solamente que ellos no irán a la ciudad de los deportes como las águilas, sino al Nemesio 10 de Toluca. Será en el inmueble de los Diablos Rojos, donde los dirigidos por Javier Aguirre jueguen sus próximos compromisos correspondientes a la Liga de Naciones de la CONCACAF y ya veremos si ese recinto les trae mejor suerte que a la Azteca, que la verdad es que últimamente ya no estaba pesando tanto. Naughty Tunes, Tunes, Tunes Naughty Tunes, Tunes, Tunes Naughty Tunes, Tunes, Tunes